¿Qué tal seguidores de actualidad con Dino Andino? Gracias por estar con nosotros a esta hora en esta transmisión. Le invitamos a que participe realizando sus preguntas. Suscríbase también haciéndole clic a nuestra campanita acá en YouTube. Comparta también esta entrevista porque es importante que la ciudadanía se informe acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Y una de las situaciones que no han cesado en Nicaragua es, sin lugar a dudas, el del COVID-19. El coronavirus. Aparentemente, todo hace indicar que la situación se ha superado. Evidentemente, y esto sí que parece ser cierto, ha bajado el número de casos. Sin embargo, el índice de contagios y de muertos continúa. Pero lo peor de todo es que es muy, muy probable desde el punto de vista científico que la pandemia tenga un repunte. Y de esto nos va a hablar en esta ocasión el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Vigilancia Epidemiológica del MISA. ¿Cómo está, doctor, en esta ocasión? ¿Cómo ha estado? Hace tiempo que no hablábamos. ¿Qué tal, Dino? Un gusto hablar nuevamente contigo. En realidad, hace mucho tiempo que no hablábamos. Pero sí, aquí estamos. Estamos siempre pendientes de lo que está pasando en Nicaragua. Y muy preocupados porque el epicentro de la epidemia en Nicaragua se ha movido un poco en este momento. Esto inició, recordemos bien, en Chinandega, luego se vino a Managua, a Masaya, y luego a todo el resto de la zona del Pacífico. En este momento, los mayores números de casos se están reportando en la parte norte central. Matagalpa, Ginotega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia. Esto es un comportamiento natural de la epidemia. De acuerdo al número de días y semanas que la epidemia va llevando. Entonces, ahora, está claro que en Managua, en este momento, se siente un periodo como de reducción, el cual ha cambiado en la última semana. En la última semana ya hay más reportes de casos y empieza el Vigilan Pela a llenarse de casos y empieza a reportarse casos en el Alemán. Y los casos se mantienen. Entonces, no es simplemente de que la situación ha bajado. En este momento estamos haciendo una segunda alerta epidemiológica. ¿Qué significa la segunda? Perdón que le interrumpa sobre este tema. Quisiera enfocarme. Sé que usted ha estado dando la alarma, y lo ha dicho en algunos medios de comunicación, que viene un repunte, un nuevo repunte del coronavirus. Porque, como decía en la introducción, doctor, pareciera que la situación de la pandemia se ha controlado. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar dentro de poco? Mira, aquí tenemos que estar claros. El enfrentamiento con el coronavirus es una nueva epidemia. Una epidemia en que no tenemos experiencia. Este es el primer año que estamos enfrentándola. Ni los países desarrollados, ni los países en desarrollo, como Nicaragua, América Latina, sabíamos exactamente cómo el coronavirus se iba a presentar. O sea, siempre han habido estimaciones matemáticas. Siempre se trabaja en tratar de identificar cuál es el riesgo potencial que esta epidemia significa para la población. Entonces, ¿qué ha pasado en Europa? Por ejemplo, aquí donde yo estoy viviendo, en Irlanda, ha habido ya la epidemia, el primer brote de la primera ola, y ya bajó. Pero ya hay reportes nuevamente desde hace dos semanas de incrementos de casos, y ya se están dando cuarentenas focalizadas en determinados lugares, como decir, departamentos en Nicaragua. ¿A qué se debe que viene una nueva ola, o que se presentan estas nuevas olas de contagio en todos los países, como se está presentando en este momento en diferentes países de Europa, y que usted ha dicho que también eso va a suceder en Nicaragua? ¿A qué se debe? Es un fenómeno un poco impredecible, porque el virus lo estamos conociendo hasta ahora. Pero ya hay mayor circulación comunitaria, ya el virus se está convirtiendo en una parte de la circulación diaria y de los países. Entonces, esa circulación comunitaria es la que aumenta el riesgo. La gente relaja las medidas de prevención, la gente reduce el uso de la mascarilla, la gente reduce el lavado de manos, el autoaislamiento. El autoaislamiento o el aislamiento o la cuarentena es una medida muy difícil y muy costosa. Los gobiernos que apoyan a sus poblaciones con fondos económicos para que la gente deje de trabajar y se mantenga en sus casas, pues es bastante costoso. Y la gente que no tiene los apoyos del gobierno, como es Nicaragua, pues obviamente tiene que salir a buscar cómo ganarse la vida. Entonces, el aislamiento es algo muy difícil de mantener por un largo periodo. Además que la gente se agota, la gente se cansa, quiere salir, quiere volver a la vida normal. Pero esto no es posible y esto se está demostrando ahora que en cuanto nomás se relajaron las medidas de protección en Europa, los brotes empiezan a subir. ¿En qué se va a traducir el efecto de esta nueva ola? Y hablemos de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, el virus está circulando libremente. El gobierno no ha hecho ningún tipo de intervención ni ningún tipo de apoyo a la población. Entonces, ¿qué va a significar? Te lo pongo de esta manera. En marzo había muy poco virus circulando en Nicaragua. La circulación comunitaria se dio ya para mediados de marzo. Y hay datos ya evidentes de que el virus a finales de marzo ya estaba circulando en muchos departamentos de Nicaragua, incluyendo Bluefield. Había casos en Huigalpa, había casos en Matagalpa, había casos en Ginoteca. Entonces, esto es una cosa que ya estamos estudiando muy detenidamente, en un aspecto forense del procedimiento de cómo se comportó la epidemia de Nicaragua. Pero ya a estas alturas, el virus está en todo el territorio nacional. Cualquier persona puede ser portadora. Cualquier persona puede contaminarte sintomático o asintomático. Y ahí es donde las cosas se empiezan a complicar para la población. Ok. Analicemos los diferentes factores. Usted ya mencionaba uno de ellos, que la población baja la guardia en la protección. Ya no usan mascarillas, ya no están recluidos. Es decir, ya no están en aislamiento o cuarentena. Y esto empieza a provocar que se suban nuevamente los contagios, las estadísticas. Sin embargo, también hay un factor que creo yo conviene y trae. Y es importante que lo analicemos en este momento, doctor. Hemos estado escuchando al gobierno hablar de manera triunfalista, que viene controlando la pandemia. Y yo casualmente recibía información de la que voy a hablar, Dios me lo permita, el día de mañana sobre este tema. Y tengo un ejemplo bien claro. En el hospital de Chinandega me reportan alrededor de entre tres y cuatro muertos a diario. ¿Por qué razón aparenta que no está sucediendo esto en Nicaragua, doctor Ramírez? Bueno, esta no es la primera vez. Recordemos de que para los meses de marzo, abril, se hicieron manifestaciones de bienvenida al coronavirus a Nicaragua. Se decía de que el coronavirus no iba a entrar a Nicaragua. De que el coronavirus no iba a producir los estragos que en Nicaragua y que en otros países se han visto. Y que el sistema de salud era el mejor sistema de salud para el manejo y que iban a darle clase a los países en desarrollo de cómo se manejaba la epidemia. Y ahí lo estamos viendo. Han muerto diputados, han muerto ministros, han muerto paramilitares, han muerto militantes. Pero no han vuelto a morir, o sea, no han muerto más. O sea, no deseamos que todo suceda en el plano del humanismo. No deseamos que esto le suceda a nadie. Sin embargo, como que no ha muerto nadie más. Es decir, de nombres sonados, doctor Ramírez. ¿Por qué? Bueno, siguen sucediendo nombres. Por ejemplo, han muerto doctores recientemente. Sigue muriendo gente. Lo que pasa es que los medios en este momento han cambiado su prioridad. Ha habido mucho movimiento en términos políticos y se ha perdido la primicia de lo que era en aquel entonces los entierros express. Lo que era, o sea, los casos y las muertes que se están dando en este momento, como te decía, están fuera del foco central del periodismo, que es Managua. Está más en Matagalpa, está en Ginoteca, está en el norte. O sea, y ahí hay menos cobertura periodística, pero no es que la gente está muriendo menos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que en Managua está un poco más controlada la situación y que entonces el brote se está enfocando y se está concentrando más en los departamentos. El epicentro actual es en los departamentos del norte del país. El epicentro de la epidemia está entre Matagalpa, Ginoteca, Madrid, Nueva Segovia, Estelí. Ahí está el epicentro de la epidemia en este momento, donde el gobierno no está haciendo mucho muestreo y donde el periodismo no tiene la misma capacidad de seguimiento de lo que pasó en Managua, pasó en Chinandega, pasó en León o en Masaya. Entonces, ese es un punto, pero que la gente sigue muriendo. Y que la gente sigue sufriendo y sigue buscando cómo salvarse del COVID, es muy claro. O sea, esto no ha cambiado. Yo quiero aportarle un elemento que igual me filtraron acerca de lo que está sucediendo. Y es que ya la gente que tiene familiares enfermos que los están viendo en una situación bastante crítica o que saben que están contraqueados, la mayoría ya no quiere mandarlos a los hospitales. Doctor, ¿qué información tiene usted de esto? ¿Prefieren padecer la enfermedad en sus casas o incluso morir en sus casas en lugar de llegar a los hospitales? Porque ellos saben que a muchos de ellos ya no los van a volver a ver cuando entran al hospital. ¿Qué información tiene usted al respecto en las investigaciones que ustedes realizan como equipo médico en Nicaragua? Bueno, mira, esto se empezó a presentar fundamentalmente a partir del 15 de abril. Este fenómeno se le llamó el silencio poblacional, en el cual después de tener la gente mucha esperanza y mucha expectativa de que el hospital les recibiera, empezaron a darse mucho los entierros express y el temor de que el muerto que les estaban dando no era el muerto que correspondía a su familia. O sea, hubieron casos incluso de muertos equivocados hasta en hospitales privados. El nicaragüense no es un tonto. El nicaragüense aprende muy rápidamente. Entonces, ¿qué sabe? Que el paciente entra a un hospital de COVID, ya no lo va a volver a ver y se lo vuelve a ver o está en una caja o está medio moribundo para salir del hospital. Entonces, ¿qué sucedió? La gente se retiró de los hospitales a sus casas a partir de junio, mediados de junio. Y eso ha seguido siendo. Entonces, la gente compró las medicinas en la farmacia. O sea, no había ninguno de los medicamentos que en aquel entonces recomendaban porque recordemos de que ha pasado por diferentes etapas. En el tiempo que se creía que la cloroquina era importante para el tratamiento. Luego vino la noticia de la dexametasona. La gente compró todas las dexametasonas que había en el mercado. ¿Y quiénes se beneficiaron? Los del negocio, de la farmacéutica. Y esto realmente, el problema que la gente tiene para conseguir los tanques de oxígeno. Y para conseguir que le den abastecimiento de oxígeno. O sea, la gente nicaragüense se busca la vida. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y entonces, ese silencio poblacional ha disminuido la demanda. Entonces, ¿qué pasó? La gente solo llega en momentos graves cuando ya no pueden resolver la situación en sus casas. Incluso, incluso, si yo mal lo recuerdo, hasta el mismo Daniel Ortega lo admitió en el discurso del 19 de julio. Porque él dijo de que la gente se está quedando en sus casas y ya llega complicado a los hospitales, solo a morir. Entonces, tenemos y seguimos teniendo una estadística falseada de parte del gobierno. ¿Cuál es la realidad de las estadísticas en este momento, doctor? La realidad de las estadísticas es que no sabemos por qué razón el gobierno decidió en su momento no presentar los datos reales y no salir al frente de esta epidemia. Yo creo, probablemente por dos razones. La primera, falta de conocimiento técnico de cómo se manejaba esta epidemia. Y la segunda, ya los intereses políticos y de acusar de que esta epidemia es un problema político. Era un problema de los puchitos. Era un problema partidario. Y en el momento en que la epidemia se polarizó y se politizó, se perdió el verdadero sentido de una epidemia y un problema sanitario. Que todos, independientemente del color político, independientemente del color religioso, independientemente del color de la piel, íbamos a enfrentar. Entonces, el gobierno perdió la perspectiva de un problema eminentemente sanitario que afectaba a todos y que no iba a tener distinto por una partidarización, una politización del fenómeno. ¿Qué va a suceder en Nicaragua, doctor Ramírez, con esta nueva oleada de contagios? Mira, tenemos que ver porque yo creo que al final, después de cuatro meses de epidemia, finalmente el gobierno aceptó la importancia del uso de la mascarilla. Y eso lo demostró en el 19 de julio. Y tengo entendido que han dicho que no van a haber fiestas patrias tampoco para disminuir las aglomeraciones. Creo que es una noticia que ha salido el día de hoy, recientemente, de que no van a haber fiestas patrias. Lo podríamos confirmar. Pero ya eso es una importante aceptación de que esta epidemia es una realidad y han aprendido por la vida dura. Han aprendido por la pérdida de familiares, amigos, ministros, políticos, paramilitares. Porque es la única manera que este gobierno ha entendido que el COVID no es un problema político. Es un problema sanitario que lo han manejado muy mal y ahí se han equivocado enormemente. Y a propósito de equivocación, ¿significa entonces tenemos que entender que desistieron de su estrategia original de la inmunidad de rebaño? Bueno, es que la inmunidad de rebaño estaba clara, era un error garrafal. Al primer ministro de Inglaterra le costó del Reino Unido a Boris Johnson, incluso se enfermó y tuvo que echar para atrás con la idea de inmunidad de rebaño. En Suecia ha costado muchísimas muertes y el gobierno está en serios problemas políticos por la inmunidad de rebaño porque además de que el problema es este virus y este es el problema más real que te lo puedo decir, es un virus nuevo. No conocemos mucho. Este es el primer año que lo estamos enfrentando. Entonces no conocemos cuál es su verdadera tasa de infectación. Al principio hacíamos pronósticos y esperábamos de que un alto número de gente se infectar. Después de la primera oleada hemos aprendido de que apenas un 7, 9% de la población estuvo expuesta al virus y se infectó. Eso significa que hay un gran número de población todavía susceptible a agarrar en la segunda oleada del virus. Por consiguiente, doctor, vamos a tener una nueva oleada de contagios y por consiguiente valga la repetición de esta palabra, una nueva oleada de muertos. Una nueva oleada de muertos porque al final, ¿cuál es lo importante aquí? Y esto siempre se ha dicho acerca del COVID. El COVID no es un virus de los más mortales, no es un virus letal. Su mortalidad es de menos del 1%, la tasa de letalidad es menos del 1%, y no es un virus de los que vamos a decir es un virus criminal. Pero el problema del coronavirus es que provoca brotes en racimos en grandes cantidades que produce la saturación de los hospitales hasta el colapso del sistema de salud. Entonces, es ahí cuando la mortalidad del coronavirus empieza a incrementar. Entonces, y particularmente en aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades como diabetes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos, como problemas de sobrepeso, estos pacientes son los que están más a riesgo de sufrir las consecuencias más severas de esta epidemia, que incluye la intravascular diseminada, la coadulación intravascular diseminada. Ahí lo vas a estar vos, ¿verdad? Entonces, estos son los pacientes que llegan a ser complicados, que necesitan intubación, y por lo tanto, es una situación en la cual nosotros tenemos que estar claros. Pero ese porcentaje es como el 4 al 10 por ciento de pacientes. La gran mayoría van a ser leves. Doctor, ¿cuál es el llamado a Nicaragua entonces? Porque todo parece ser, da la apariencia que todo el mundo está relajado, que sienten que ya la epidemia, o más bien la pandemia, va hacia la baja, que perdió su capacidad de poder destruir. Porque aún cuando usted menciona que el índice de mortalidad es muy reducido, pues esto es como la lotería. Probablemente el que nos está escuchando ahorita sea uno de los que se saque la lotería y pueda fallecer debido a los factores que usted mencionaba. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esto? ¿Qué es lo que le tiene que decir a Nicaragua? ¿Cuál es el mensaje? Lo más importante para Nicaragua, por ejemplo, es que ahora ya estamos en una situación de mucho mayor riesgo que antes. A principios de marzo no teníamos el virus circulando tan libremente como está circulando ahora. Si bajamos la guardia, porque la primera ola, o sea, hay una primera ola que ya ha bajado y que está bajando en este momento, y eso es una realidad. Ahora, todos los datos, hemos hecho todas las estimaciones y la primera ola de ataque ya está bajando. Pero no va a bajar hasta el suelo, o sea, no va a desaparecer de Nicaragua. Y el hecho de que el virus está circulando en las comunidades, el hecho de que el virus, hay mucha gente asintomática todavía, no nos va a permitir relajar y reducir en las medidas de prevención. Eso significa que todavía tenemos que mantener el aislamiento, la autocuarentena, tenemos que mantener el uso de la mascarilla en los autobuses, el lavado de manos. No podemos bajar la guardia en las medidas de prevención necesarias para que este virus no nos afecte nuevamente. Y sobre todo, el tener cuidado, porque en Nicaragua, de acuerdo a algunos datos que hemos obtenido, la población que ha estado más afectada es de 40 a 60 años. A diferencia de los países europeos, donde la población más afectada han sido mayores de 60, 70, 80 años. O sea, en Nicaragua, nosotros, por cualquier razón del estrés, la lucha de la vida, al ganarnos la carestía, la hipertensión se empieza a subir a los 40 años. Entonces, las morbilidades que tienen a complicar cualquier caso de infestación del coronavirus, las tenemos en edades más tempranas. La vida es más intensa. No hay tiempo para bajar la guardia y tenemos que estarnos preparando. ¿Qué va a tomar? Cuatro, cinco, seis semanas más para que el pico sea más evidente en Nicaragua. Pero sí lo va a tomar, al igual que tomó de marzo, cuando se detectó los primeros casos, hasta mayo, cuando se dio el brote epidémico fuerte. Doctor, me gustaría que hiciéramos una especie de cuadro comparativo. Usted hablaba, y me lo decía fuera de esta entrevista, que hay un nuevo brote en Italia, en España, y que esto mismo se está presentando precisamente en Irlanda, donde usted vive, y va a suceder aquí en los Estados Unidos. lo están anunciando también. ¿En qué países va a haber más muertos? ¿Van a haber más en Nicaragua o van a haber más en Italia? Lo vamos a poner, lo vamos a comparar con Italia, que cuando se dio el primer brote, fueron miles y miles de muertos y la pandemia estaba fuera de control completamente. ¿Dónde, en términos relativos a la población, habrán más muertos? Mira, aquí lo podemos ver muy fácilmente. O sea, en términos de mortalidad, los países latinoamericanos ya están empezando a rankear alto. Brasil, por ejemplo, está mucho más alto que lo podría ser en España. En España hasta ahora han habido 28.000 muertos. Brasil ya tiene 101.000 muertos. Tenemos que México ya superó a España, pero por creces. México tiene 52.000 muertos. Perú tiene 21.000. ¿Ya? Colombia está subiendo. Chile. Entonces, todos los países europeos se están quedando abajo y, bueno, tenemos que ver también el subregistro de la mortalidad. Entonces, Latinoamérica tiene un riesgo muy alto de continuar incrementando su mortalidad, de manera de que no hay tiempo para pensar de que esto es dinámico. Los Estados Unidos, cuando el IPM empezó, en Italia, por ejemplo, nunca llegamos a pensar que los Estados Unidos iban a llegar a producir 165.000 muertos. Prácticamente 166.000 muertos hasta ahora. ¿Son muchos los muertos en Estados Unidos? ¿O cómo se mide esto? Esto se mide de acuerdo a las muertes por población, ¿me entiendes? Por la densidad poblacional. Por ejemplo, la densidad poblacional en Perú es mucho más alta que la que tenemos en los Estados Unidos. Tiene 638 muertos por cada millón de habitantes. España es una de las mortalidades altas, con 611 muertos por cada millón de habitantes. El Reino Unido tiene 685 muertos por millón de habitantes. Estados Unidos está con 501 por millón de habitantes. Y el otro país que le sigue, importantemente, que es otro país latinoamericano, es Chile. Chile tiene 530 muertos por millón de habitantes. Porque cada país tiene diferente nivel de población. Entonces, es una forma de ver cuál es el nivel de mortalidad por población por cada millón de habitantes. Entonces, Estados Unidos está entre los altos, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Chile, que está mucho más alto que los Estados Unidos en tasa por millón de habitantes. España está el Reino Unido con una tasa bastante alta. Y luego hay otros países como Italia. Italia todavía, a pesar de que no está produciendo tantos muertos al momento, su tasa por millón de habitantes es de 582 por encima de los Estados Unidos. Doctor, disculpe para ir concluyendo ya con Nicaragua, entonces. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Porque son muchas las cosas que se han dicho. Bueno, el Imperial College había dicho que eran hasta 30 mil muertos que en una primera etapa se iban a ver en Nicaragua. ¿Eso no sucedió? ¿No ha sucedido? ¿Tengo entendido? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué razón hay aspectos y factores que no se han presentado tal como estaban calculados? Hay varias razones. Primero, cuando uno hace un modelo matemático, y hoy nosotros hicimos nuestros modelos matemáticos, uno calcula la situación en frío, sin conocer la verdadera epidemiología del virus. Entonces, si vas a por una inmunidad de rebaño, vas a decir, necesitamos el 60% de la población nicaragüense infectada, con la esperanza de que esta se iba a infectar en la primera oleada. Eso no pasó. La primera oleada del virus infectó más que el 8, 9 o 10% de la población en diferentes países, incluyendo los países europeos. Lo que significa que el resto de la población todavía está susceptible a ser infectada. Entonces, estos cálculos se hacen en base a expectativas y a modelos matemáticos, los cuales deben de servir para los gobiernos para tomar medidas de prevención para evitar que eso suceda. Entonces, cuando uno dice, ya espero que 4 o 5 millones de habitantes de Nicaragua sean infectados, eso es un virus nuevo, este es un virus que solo este año nos está afectando a nivel mundial, pero ya podemos ver cómo importante se ha venido dando a través de la etapa. Entonces, ¿qué sucede? Ya aprendimos de que en el primer brote no fue más que el 9 al 10% en lugar de un 60% de población. Por eso, la mortalidad cambió de acuerdo al número de población infestada y de acuerdo a la capacidad de los servicios de salud. En Nicaragua, la mortalidad es mucho más alta que en Costa Rica, mucho más alta que en Honduras, mucho más alta que en El Salvador. Básicamente, Panamá es uno de los países como alta mortalidad en la región centroamericana, entonces, y eso realmente hace la diferencia en el análisis de estos datos. Entonces, Panamá, por ejemplo, ya ha reportado 1.639 muertos hasta ahora y Costa Rica va muy bajo. Honduras tiene 1.491 muertos. Nicaragua está con 103 y algo muertos. Costa Rica tiene 244 muertos. Un momentito, pero esa estadística de la que usted me habla es la oficial del gobierno. Las oficiales del gobierno, las oficiales que están dando a la Universidad John Hawking. La realidad no es esa, doctor. Esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad, doctor? Y ahí es donde están los dilemas en Nicaragua, donde el pueblo se le ha dejado su suerte. O sea, en Nicaragua, por ejemplo, tenemos solo 123 muertos reportados oficialmente y 3.900 casos. Entonces, el observatorio ya va por encima de los 9.000 casos y más de los 3.000 muertos. Entonces, este es un problema del ocultamiento y exactamente del error político que el gobierno cometió al tratar de enfrentar la epidemia como un problema político y no como un problema sanitario internacional, cumpliendo con el reglamento sanitario internacional, cumpliendo con las obligaciones que debía, dejando la credibilidad de este gobierno muy vulnerable. Nicaragua es el único país en América que no reporta número de muestras, número de test de PCR realizados en la población desde el principio de la epidemia. Es el único país en América que no quiere reporte. Bueno, para concluir, tomando en consideración que el gobierno de Nicaragua continúa con la misma política de ocultar las estadísticas, de presentar la realidad de la pandemia, ¿qué se espera para Nicaragua en este nuevo brote? Se espera una situación muy seria. O sea, se esperaría que el número de casos siga incrementando. Managua va a tener un nuevo brote, León, Chinandea va a tener un nuevo brote. O sea, la cadena de transmisión puede repetirse como vino. No vamos a saber cuál departamento va a ser el primero porque ahora el virus está circulando en todo Nicaragua, pero los hospitales van a empezar a ver un incremento como se ha empezado a ver ya en las últimas dos semanas en Managua y esto en Masaya va a ser serio. Y luego de esto, tenerlo claro, Odino, a por mucho que el gobierno intente esconder la información, no hay nada oculto entre cielo y tierra, tarde o temprano, esta información va a salir a la luz y tarde o temprano vamos a poder saber exactamente qué ha pasado en Nicaragua con la epidemia del coronavirus a pesar de los grandes esfuerzos que el gobierno ha hecho para no darle la información oficial al pueblo nicaragüense. Bueno, seguidores de Actualidad, Odino Andino, aquí les dejamos esta información con el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud en tiempos cuando se hacían análisis serios en el MinSA. Gracias, doctor. De verdad le deseamos que le vaya bien a todo, doctor. Un gusto, Odino. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que esto nos sirva porque no podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar previniendo el COVID porque en esto estamos solos. El gobierno no está con nosotros y tenemos que alertar a nuestra gente porque es muy importante. Esto no ha pasado y va a continuar. Empezamos alertando a nuestro pueblo en marzo de este año. Todo el mundo creía que estábamos locos, que estábamos inventando números. Ya vimos cuál es la realidad y el que ha sufrido, el que ha sufrido COVID y el que ha logrado sobrevivir sabe que esta es una enfermedad terrible, espantosa, que nadie quiere volver a ser infestado ni a volver a sufrir esto. Y es el momento en que todos tenemos que compartir la importancia de la prevención para que el COVID sea un impacto mucho menor en nuestro pueblo. Me quedo con ese mensaje. En esto estamos solos, nicaragüenses. Estamos solos en esto. El gobierno nos abandonó. Ellos solo se dedican a la mentira, a su política, al robo, al hurto, a la represión, a la muerte. Estamos solos. Y aquí dejo el mensaje que siempre hemos dicho. Solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!